¡Te voy a quemar de la cabeza! ¡Dale, este moco! ¡Dale! ¿No sabes el susto que me metí? Sí, todavía. Ahí me he herido. Anda a pedir la ambulancia. Te di una orden. Anda a pedir la ambulancia. Esto no termina, Ledema. Las cosas están cada vez peor para tu hermano, ¿sabes? Sí, todavía lo querés incriminar. No, yo no lo incrimino. Él se incrimina solo, pero no lo voy a hablar esto con vos porque vos sos el hermano del acusado en este caso, ¿entendés? Te llevo a tu casa, Laura. No hace falta. Voy a la brigada a hablar con Castro. Te llevo igual. Ambulancia, pedirá. ¿Qué es, Medel, Sociedad Anónima? Es el nombre de una empresa que tiene una cuenta bancaria en las Islas Caimán en donde se gira plata sucia. ¿Eso es todo? ¿Te parece poco? ¿Sabés cómo lo averigué todo eso? ¿Cómo? Investigando. Investigando. Medel, Sociedad Anónima, Ledesma. Muy loco, muy ingenioso. ¿Cómo sería si yo le pido que me abra una cuenta bancaria? ¿Cómo le pondría? Pioli, cocorre... No, Ledema no dice. Es Medel, Sociedad Anónima. A ver, ¿y esas son todas las pruebas que tenés? ¿Le parece poco, Castro? No, me parece nada. Y me parece muy torpe de tu parte querer acusar a Franco Ledesma con estas pruebas. Necesitas artillería gruesa, como por ejemplo, quienes son los directivos de la Sociedad Anónima. No se sabe, usted sabe que eso es imposible averiguar porque esas empresas son así de cerrada, son muy privadas y no se sabe eso. Mal, copioli, mal. ¿Cómo mal? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que no se va a investigar nada. Ayer me secuestraron, me cagaron a palos y eso también va a quedar en el olvido, Castro. ¿Tú tampoco vas a decir nada? ¿Qué crees que te diga? ¿Que me jode? ¿Que me puede joder muchísimo lo que estás haciendo? ¿Que estás investigando a Franco Ledesma y que yo soy Ledesma también? ¿Lo que me puede hacer eso? ¿Que me jode? ¿Que me puede joder? Yo sé que te jode, claro que sé que te jode. Pero no le cierres los ojos a la verdad, Ledesma. Yo estoy diciendo la verdad. Y si no me crees a mí, me pones en un lugar de fabuladora, de mentirosa... No, no te pongo en ningún lugar. Yo no dije en ningún momento que fuera fabuladora, ni mentirosa, ni nada. Ledesma, Ledesma, yo sé investigar. Te lo juro, yo sé investigar. ¿Por qué te crees que me agarraron ayer estos tipos y me cagaron a palos? ¿Sabés cómo me siento? Me rompe soberanamente las pelotas que te caguen a palos, ¿me entendés? Por eso quiero que investigue otra persona. Me rompe que estés vos atrás de la investigación. Que lo pongan al diente, que lo pongan al mudo, si quieren que es buenísimo policía también. Pero no investigues vos esto. ¿Por qué te molesta que sea yo? Porque ¿dónde me pone a mí esto? No sabés qué hablar, Len. ¿Por qué para la investigación? Castro, explíqueme, ¿por qué la para? No me vengas a gritar acá. Discúlpeme que le grite, señor, pero no entiendo qué está pasando acá, que hay un complot, ¿qué corno hay? ¿Pero de qué complot me estás hablando? Dejá de acusar a todo el mundo. Yo di una orden y las órdenes las doy, no las explico. No, señor, no, señor, está equivocado. A mí me la va a tener que explicarla. A mí me la va a tener que explicar su decisión. Yo lo que creo es que usted para la investigación porque sabe que yo tengo razón. No, no tenés razón. ¿Y qué pasa entonces, señor? ¿Usted cree que a mí no me da miedo enfrentar este Ledesma? Le pido, por favor, que me dé su apoyo, que no me deje sola, señor. Copioli, yo decido dónde se investiga y dónde no se investiga, ¿está claro? Está claro. Está claro, usted decide eso. Yo decido dónde trabajo y dónde no trabajo. Y en un lugar donde se protege a los criminales y a los asesinos, yo no trabajo. Laura Copioli, señor. Bueno, se lo Copioli, vení. Tomás, Tomás, déjanos a las horas, anda. ¿Qué pasa? ¿Querés saber qué pasa? Sí. ¿Qué pasa que ganaste, Ledesma? Vos y todos los que cubren a tu hermano, ganaron. Yo en un lugar donde se cubre a los asesinos, a los estafadores, no trabajo. O sea, renuncio. Está diciendo boludeces. ¿Sí? Sí, está diciendo boludeces. Estoy acá para explicarte, te estoy hablando de mi hermano. Está diciendo boludeces. Si hay alguien en esta brigada que nos dice boludeces, esa soy yo. Y vos lo sabés. Ya no es una cuestión de lo que creo o de lo que no creo. Es una cuestión de que yo acá ya no me siento cómoda, Castro. Pero es que estás viendo mal las cosas. Tienes razón. Por supuesto, trabajamos como toda la brigada del país, profesionalmente. La que quiere ver las cosas diferentes sos vos. Si fuese así, la investigación seguiría a Castro. Y acá la investigación se paró. Pero no me podés decir lo que yo tengo que decidir. Y además te pido, por favor, no dudes más de mí. Está bien, señora. Yo sí explico mis decisiones. Espero que las respete. Renuncio, Castro. Buenas tardes, le damos. No la vas a dejar ir, ¿no? Ella la eligió. Es una lástima. Porque es la mejor policía que tenemos. Pero parece que nosotros no estamos a la altura de lo que ella pensaba. ¡Cupioli! Pará, pará, pará que sigues. Me voy. Renuncié. ¿Pero por qué no lo pensás un poco? Ya lo pensé. No te puedo decir, Laura. Sí que pueda. Chao. Ay, carajo, 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 carajo. ¿Qué le hiciste, Garancete? Te lo pido por este la mano. Pará un poco con el llantito, carajo. ¿Me podés escuchar, por favor? ¿Qué carajo querés? Le demas, no te voy a escuchar. Estás equivocada. Escuchame lo que te tengo que decir. Debe razón. ¿Me podés escuchar? No te voy a escuchar. ¿Me vas a escuchar? Correte, le demas, porque te aplasto como una rata, ¿eh? Laura, estás haciendo cualquier cosa. Estás sobrando en caliente y haces cagadas. La brigada te necesita. La brigada me necesita que me corra del medio, le demas. ¿Pero qué estás diciendo? Igual que vos. ¿Qué estás diciendo? Pero escuchate lo que estás diciendo. Estás en pedo. Bueno, ok. Correte, correte porque te aplasto. Oíme, ¿qué tengo que hacer para que me escuches? Correte del medio, le demas. Ok. Ay, Dios. ¿Me vas a escuchar? Bajate del auto, le demas, porque te voy a invocar. Por favor, te lo pido. Bajate del auto. No te podés ir de la brigada porque te necesito en la brigada. ¿Y qué estás hablando? Me rompés la cabeza. Me pasan cosas con vos. Y a vos te pasan cosas conmigo. Entonces, ¿por qué no nos dejamos de joder?